Muchas gracias, muy contentos porque están haciendo que nuestra música esté sonando en todas las ciudades de Ecuador y eso nos agradecemos de verdad. Así que, nuestra modelo, Cartita Lucero, que guapa, que linda. Ahí está el reconocimiento. Este es un símbolo que lo que hace es representar a los artistas ecuatorianos y reconocer esta tarea. ¡Ellos son CQC! ¡Ellos son CQC! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Todo el tiempo que perdimos Llamando a Dios Tú ya lo prometimos Siento que poco a poco El tiempo va pasando Y yo vivo recordando Que yo no puedo olvidarme de ti Y me pareciera mi mente que he pasado Y las cosas que me han cambiado Y me muero por tener junto a mi Sentimiento sigue intacto Todo permanece aquí Y tu perfume me lloro, guardo amor Y tu casa es el fin Y tu casa es el fin Y me pareciste claro porque veo que no puedo tenerte Y me pareciste ahora en mi vida de repente Porque la vida no tiene sentido sin ti mi corazón Si tú a ti vienes te juro mi vida que jamás mi dolor Y en el mundo Yo quiero que no olvides el pasado Yo quiero que tu cuerdas en el camino Madre pasa la vida Yo quiero que tu cuerdas en el camino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!